Bienvenidos a mi canal, moteros y enlatados, y sobre todo a mis seres reales. Hoy vamos a grabar un vídeo de gatos. Mentira. Vamos a hacer una pequeña experiencia, un experimento de electromagnetismo. En este caso vamos a usar un tubo de cobre que es conductor y un imán. Aquí tengo un tornillo que es simplemente una pieza metálica para que veáis que se atraen entre sí. Y vamos a demostrar un fenómeno, un efecto que se llama efecto Lenz. Cuando un conductor atraviesa un campo magnético, se crea una fuerza contraelectromotriz que genera ese efecto Lenz. Bueno, primeramente genera una fuerza electromotriz, pero también se genera una contraelectromotriz. ¿Qué ocurre cuando se provoca ese fenómeno? Pues ahora lo vais a ver. Si yo lo que dejo caer es un simple tornillo, como veis aquí, esta pieza metálica, fijaos, a la misma velocidad que empieza a caer, llega al final. O sea, rapidísimo. A los que quieran recordar, la aceleración de la gravedad, o mal llamada gravedad, 9,8 metros por segundo. Sin embargo, si dejo caer un imán, como en este caso, lo voy a dejar caer primero por fuera para que veáis a qué velocidad cae. A la misma velocidad que el tornillo. Si lo hago con el tornillo por fuera, pues lo mismo. Pero si lo hago por dentro del tubo, que con el tornillo, os habéis fijado que cae igual de rápido. Fijaos lo que va a pasar. Como se provoca ese efecto lens, la caída del imán se ve frenada. Este efecto lo aprovechan en algunos talleres, por ejemplo, hay maquinarias que este efecto provoca una alta temperatura de las piezas, que quieren calentar, o incluso se utilizan como frenos no de fricción para disminuir la velocidad en prototipos de velocidad que utilizan, por ejemplo, en Estados Unidos, en lo que llaman las lagunas de sal, para conseguir esas velocidades. Unos frenos convencionales de fricción no conseguirían parar ese vehículo con seguridad. Entonces aprovechan este mismo efecto. Pues una pieza, en algunos casos, utilizan cobre, los imanes, y según lo acerquen más o menos, lo frenarán más o menos. Lo volvemos a repetir. Este es un fenómeno muy curioso. Si miramos por dentro del tubo, si lo conseguimos enfocar, veréis cómo cae. Pues espero que os haya gustado este experimento. Recordad, efecto lens, que lo podéis buscar en internet para informaros. Y nada, espero que os haya gustado. Dadle al like y suscribíos y así podremos subir algún que otro vídeo más. Gracias por ver el vídeo.